El fútbol era una pasión para él. Para él era fútbol, no había otra cosa más que fútbol. Con el cuerpo te pasaba por arriba, era un tanque de guerra. Yo esperaba el fracaso para que vuelva a Madrid. Sufría mucho, pero yo no entendía por qué se quería quedar. Pongo la tele para ver la lista y ahí avisan que lo daban de baja. Fue un baldazo de agua fría. Ante la adversidad no se dejó vencer. Él dice que los sueños son para ser cumplidos. Cada vez que se cumple una meta, se pone un nuevo sueño. El negro mercado, orca, como le decían en Racing, por venir de Madrid. Los apodos que también tuvo de chico en la ciudad donde aún vive su familia y de donde él se siente parte, porque así lo anuncia hasta en las redes sociales. Campeón del mundo sub-20 en el 2007 con Romero, con tantos otros integrantes de la selección mayor. Veíamos el otro día a Viglia. Viglia también es campeón del mundo 2005. Es de la categoría 87. Mercado es de la generación de Messi. Messi regaló dos años para el Mundial de 2005, pero nació el mismo año, lo mismo que Romero. Es de Puerto Madryn, como decíamos. Hoy juega en el Sevilla, como le prometió a su abuela. Hasta Europa no paro, cuando a los ocho años fue goleador de un torneo y salió campeón. Su debut fue en el 2010, antes de ir a Sudáfrica a la selección. Maradona lo puso en un amistoso con Jamaica. Después estuvo en la lista de 30 de Isabela. No quedó entre los 23 para ir a Brasil, pero ahora sí, Mercado es parte de la selección mundialista. Tiene tres goles. Uno de esos goles lo va a relatar su papá. Su papá es periodista deportivo y su sueño es alguna vez poder relatar un gol de su hijo. En este trabajo que ha hecho Fabio Tocman, Juan Pizantos y toda la producción comandada por José María Acuña aquí en Tice Sports, van a ver al padre relatando un gol de su hijo, nada más y nada menos que a Brasil, en lo que fue el debut de Jorge Sampaoli como técnico de la selección nacional. Vamos a conocer de lleno a este hombre tan querido por los hinchas de Racing, de estudiantes, ni que hablar de River, por el futbolero en general. Porque tiene mucho de lo que se dice en las tribunas, jueguen como la hinchada y Mercado siempre jugó como la hinchada. Gabriel dormía abrazado a la pelota. Su mejor regalo era una pelota, adoraba que lo regalen una pelota. Lo apasionó de muy chico, era muy fanático del fútbol. Porque se hacía el tipo gritito de cancha y se arrojaba el papel. Y hacía papel picado, se tiraba y salía y el perro lo seguía detrás. Tomó fútbol antes que la mamadera, en este sentido, ¿no? El fútbol era una pasión para él. Lo que pasa es que él pateaba todo el tiempo y el ruido era como que molestaba. Me acuerdo que había unas vecinas cerca y me decían, no duerme la siesta ese chico. Y yo le decía, no porque va a ser jugador de fútbol. Una me miró y me dijo, qué cabeza hueca tiene usted, ¿no? ¿Por qué no estudia? Le digo, va a estudiar y va a jugar al fútbol. Y otro que por ahí estaban descansando y era sentir el toc, toc, toc de la pelota. Y bueno, era lamentablemente tener discusiones en el barrio, en la cuadra siempre. Me las encontré tiempo después. La señora de los vidrios me pidió mil disculpas y le daba besos al televisor. El día que Argentina salió campeón del mundo sub-20 y me decía, mandale besos al negrito. No le costó dejar el chupete, tampoco desprenderse de la mamadera. Gabriel no podía despegarse de la pelota, su mejor amiga. Nació un 18 de marzo de 1987. Fue el segundo hijo de la familia Mercado y el primer varón. Era el segundo, digamos, de su hermana mujer. O sea que había que rebuscársela para jugar porque estando la hermana no va a jugar con muñeca, así que tenía que inventar. Era maravilloso verlo, cómo jugaba solo prácticamente, o ponía la hermana de arquera. Yo muchas veces hacía de arquera y me pateaba. En total tiene cinco hermanos, todos nacidos y criados en el barrio sur en Puerto Madryn. Una ciudad con aproximadamente 100.000 habitantes ubicada al noroeste de Chubut, considerada la capital nacional del buceo y famosa por el avistaje de ballenas en el mar argentino, lo que la convierte en uno de los centros turísticos más importantes del país. Aquí comenzó a disputar sus primeros partidos. Empezó con, en realidad, muy chiquitito porque en el fondo yo quería que juegue al fútbol. Recuerdo que acá a la vuelta vi un señor que tenía una roticería y tenía un equipo de fútbol, un señor que se llamaba Moreno y a mí me da mucha risa el nombre, ¿no? Porque no, ¿cómo se puede llamar? Olimpia, Bócar, no, Moreno. Lo trae el papá, Javier, a los siete años más o menos. Pedí permiso, pasé, hablé con Moreno. Moreno estaba dirigiendo ese partido y Gabriel tuvo la habilidad de parársele al lado. Entonces se le colgaba el saco y cada dos minutos le decía, ¿puedo entrar? ¿puedo entrar? ¿puedo entrar? Hasta que en un momento lo puso. Y siempre recuerdo que aquella primera pelota, que no me olvido jamás, la agarró del sur de que se rompió el travesaño. Ahí fue donde Moreno le llamó la atención y posteriormente lo invita a él un sábado a jugar acá, me acuerdo, una cancha de tierra. Jugó un partidazo, como si estuviera esperando ese momento y de ahí de la escuelita de Moreno se fue nunca más. Juan José Moreno arribó de Rosario, en su bolso. Traía consejos del tolo gallego e influencias de la escuela Renato Cesarini. Le puso su nombre por una cuestión de responsabilidad. Debía inculcarles a los chicos el valor del trabajo y del sacrificio. Gabriel lo entendió a la perfección y lo demostraba en su escuela, la 193. Con excelentes calificaciones y una disciplina que despertaba el asombro de sus maestras. Yo decía a veces que no le tocaba venir a entrenar y aparecía igual. Y por ahí decía, Juan, puedo trabajar. Y yo era de otra categoría. Terminábamos y bueno, podemos quedar un ratito pateando al arco. Para él era fútbol, no había otra cosa más que fútbol. Acá jugaba delantero porque era grande, era alto, fuerte. Un chico con un porte interesante para la edad que tenía. Con el cuerpo te pasaba por arriba, era un tanque de guerra. Y tenía velocidad y tenía fuerza para patear. Cabeceaba, que a esa edad que te cabecee dentro del área casi, viste, muy difícil. Jugaba de 10 al principio, 10 o 9. Yo quería que hiciera goles, que no se la pasen los compañeros. Todas esas cosas que uno quiere que sea el único protagonista. Y yo lo cargaba y le decía, vos tenés que jugar como Silas. Incluso cuando se tiraba papelitos yo lo aplaudía. Pablo, Pablo, le decía, para que juegue como Silas. Escribía con la izquierda, pero pateaba con la derecha. Si se suma condición atlética más fuerza, el resultado es una roca con la que mejor no chocar. Así lo describen en sus primeros pasos como futbolista. Un delantero que no le alcanzaban los dedos de las manos para contar los goles convertidos. Cuando íbamos a jugar, la mamá iba con el documento porque todos reclamaban que no tenía la edad. Esas cosas que pasan en el fútbol, digamos, como que no confiaban en que él era pequeño en realidad. El técnico del otro equipo no lo quería dejar jugar porque decía que no era 87. Llevamos el documento, testió que era 87 y Gabriel se dio esos 13 goles. Imagínate lo que fue la situación cuando terminó el partido. Yo recuerdo que el alquerito de enfrente lloraba y no quería estajar más. Con apenas 8 años soñaba con los ojos abiertos y no tenía problemas a la hora de confesar su objetivo. Aquella foto fue cuando él salió goleador, me acuerdo del IFA. Estaba con ropa blanca, patitas largas tenía. Entonces le manda a la abuela en Buenos Aires, que es donde estuvo viviendo después, la foto de él diciendo, no paro, abuela, hasta Europa no paro. Casi como una premonición, no podría llegar a creer, de un pibe que indudablemente conocía que su destino iba a ser ese y luchó siempre por ese destino. Un día ese esfuerzo y esa convicción se metieron en la retina de Elmar Borges dos Santos, un entrenador brasileño que trabajaba en Racing y que poco tardó en percatarse de la presencia de este morrudo y potente delantero. En la casa de la familia Mercado comenzó a sentirse un dolor tan dulce como triste, el de la despedida. Fue cuando acá se hicieron unos torneos nacionales donde venían muchos equipos y una vez llegó Racing de Avellaneda acá y Brasil era el técnico. Cada vez que los equipos de AFA enfrentaban a los equipos de acá, las diferencias eran abismales, ¿no? 15, 20, 30. Bueno, aquel día Racing y Moreno empataron 0 a 0. Jugamos con Racing y él jugó bien. Entonces Brasil viene y me dice, me interesa el pibe este, todo esto. Y digo, bueno, me lo quiero llevar. Bueno, habla con los padres como tiene que ser y si ellos están de acuerdo, el club está de acuerdo que lo lleve. Brasil fue que termina convenciéndolo, no a Gaby, porque era lo que le esperaba, sino a mamá y a mí para llevárselo a Buenos Aires para que empiece a jugar en Racing. Y le digo, te voy a decir una cosa. Le digo, es categoría 87. Se sorprendió más todavía. Ah, entonces si 87, olvídate de vuelo, me dijo. Además Racing en aquel momento creo que AFA obligaba a jugar al papi. Y Racing no tenía papi, no tenía babi. Estaba quebrado en aquel momento y demás. Así que termina jugando en un equipo de Sarandí que se llama Renacimiento. Donde Gabriel juega ahí con el más chiquito de Brasil para poder cumplimentar lo que le pedían de poder jugar al badi y poder jugar en Racing de Avellaneda. Así comenzó su historia. Cuando él se fue, iba a la casa de la abuela. Se quedó en la casa de la abuela. Entonces eso, el chico está con la familia. Yo en eso confiaba que él se iba a quedar. ¿Pensaste cuando se fue que iba a volver a Madrid? No, jamás. No. Yo esperaba el fracaso para que vuelva a Madrid. Cuando él se fue, en realidad, era como que esperaba que me dijera, me dejaron libre. Entonces volvía, porque esa era mi ilusión, en realidad. Él se iba y nos despedía por el micro y era chico, tenía 12 años, se iba triste, porque lógico, se iba de su familia, de sus afectos. Y eso como que a mí me quedó muy marcado, el esfuerzo que él hizo de tan chico hasta ahora. Todo el tiempo pensé que iba a volver, todo el tiempo, porque igual él siempre me contaba que era todo muy sacrificado. Él sufría mucho y entonces, pero yo no entendía por qué se quería quedar. Y todo el tiempo, te querés volver, te querés volver y él me decía, no, no. Yo lo voy a subir a ese micro, este no viene más. Yo si mal lo cargaba, siempre lo cargo, ¿no? Yo soñaba con que llegue y llegó. Rápidamente comenzó a obtener títulos con la sexta división de Racing, rodeado de jugadores de la talla de Chiquito Romero, Claudio Jacob y Maxi Moralés. Su tía lo recibió en Long Champs y su abuela lo acobijó en Claypole, ambas localidades al sur de la provincia de Buenos Aires. Es verdad, estaba muy lejos de Madrid, pero su gente lo tenía siempre presente. Un preparador físico que tuvo en su infancia decidió escribirle una carta cuando se enteró que iba a formar parte de la selección sub-20. Creo que resumido en una hoja muchas de las cosas que te estoy diciendo ahora, ¿no? Uno no sabe dónde termina el camino y me parece que no hay que perder la oportunidad para hacerle saber a la gente que estás apreciando los logros que alcanza. Me pareció que, este, nada, que era un humilde reconocimiento de alguien que lo apreciaba mucho. Patalín y Carboncito, los apodos en su ciudad natal. Orca, el que le idearon en Racing por su procedencia. Y negro, como lo bautizaron sus amigos. Sí, el pibe de Madrid, que a los 19 años comenzó a sentir lo que es representar la camiseta argentina. Cuando nosotros lo vimos y lo trajimos, lo trajimos como dos. Lo que a mí me gustaba de Gabriel era que era muy duro en la marca. Tenía muy buen juego aéreo, o tiene, tiene muy buen juego aéreo. Y que cuando pasaba el ataque, pasaba con criterio. Entonces, todas esas cosas me fueron dando como para que yo le pueda decir a Mercado que, convencerlo de que fue de cuatro. En principio, no me gustaba. Yo decía, pero ¿por qué? Y la realidad, bueno, ellos, los que saben de fútbol, realmente supieron por qué. Y me empezó a gustar, y me empezó a gustar, y vi que lo veía superior a los otros cuatro que teníamos nosotros. Y bueno, y entonces decidimos de que, para ir al sudamericano de Paraguay, llevarlo a él de cuatro. Y después, por suerte, tuvo un mundial extraordinario, ¿no? La prensa en ese momento los castigaba bastante. Entonces, se sufría mucho. Me decía, la prensa te está matando. Y él me decía, no te hagas problema. Vos no escuché, vos mirá los partidos. Me decía, no se tiene que mirar los programas, quédate tranquila. Aquel goleador se había convertido en defensor central, y de allí se corrió al lateral derecho. Tanto cambio trajo críticas periodísticas. Gabriel hizo oídos sordos, pero su familia las absorbía. El México de Carlos Vela, Gio Dos Santos, fue el duro rival para cuartos de final. Ese partido marcó un antes y un después en su carrera. México era una selección extraordinaria. Fue figura que le tocó marcar a un mexicano muy importante. Y él, la realidad es que lo pudo marcar bien y ganaron. El equipo de ese partido con México tuvo un rendimiento extraordinario, donde él fue un jugador que pasó una cantidad de veces al ataque. Él me decía, viste, fui figura de cuatro. Y había sido ese partido figura. Y él me dice, bueno, ¿y ahora? Y yo la verdad que lo único que hacía era llorar todo el tiempo. De hecho, hablo ahora con vos y me da ganas de llorar. En Canadá, la Argentina Sub-20 de Tocali se apoderaba del título en 2007. Cuando fue campeón, llorar. Llorar, llorar, llorar y no poder parar de llorar. Esa emoción es algo que no... Ojalá volver a sentirla, porque es algo que no se puede describir. Fue como el despegue, me parece a mí. En realidad, sentarse en esa posición. Y después, él solo supo forjarlo a base de sacrificio, porque él me decía, todo está en el sacrificio, en el entrenamiento y en la mente. Pero principalmente en el sacrificio y en la disciplina. Ese mismo año, más precisamente un 21 de febrero, Mostaza Merlo lo mandó al verde césped del cilindro. Y debutará el chico Gabriel Mercado como lateral por la derecha que jugó en el seleccionado juvenil en Paraguay. Me acuerdo que el debut de Gaby lo vi acá en esta radio, yo en esta casa. Fue justamente frente a San Lorenzo. Una cosa increíble. Hacer una escuelita de fútbol en la Batagonia, que de repente aparezca un jugador, que lo tuviste a los siete años, y que debute, fue algo para mí. Imaginaba la familia, pero para mí era como mi hijo. ¿Qué sentiste en ese momento? No entendía nada. No entendía nada. Fue impresionante. En realidad es como que uno dice, ¡Llegó! Y después decís que se mantenga, porque es tan efímero esto. Mi mamá tiene todo un ritual de que ella reza, o prende una vela, que saca todo bien, y en ese momento estaba tan nerviosa, temblaba, muy emocionada, y siempre con ella. Es como ver un poquito la cara de cada uno de esos pibes, que lo intentó y que no pudo llegar. Por cuatro partidos no llegó a los 100 con la camiseta de la Academia, donde apenas pudo gritar un gol. Estadística que para un defensor podría ser aceptable. ¡Gol de Racing! ¡Gana la Academia! Gabriel Mercado, Racing 2, Banfield 1. ¿Quién no tenía Mercado como número 9? Y me acuerdo que el negro Cabral, que era titular en Racing, que después termina yendo a River, que le dice a Gaby, cuidame la camiseta y después cuidame a River, el negro se va a España, y parecía como que era una historia, y me paré un día y me dijo, este va a ser mejor marcador que yo. Es impasable. Y yo lo miré, estábamos comiendo un mamá con un santo, y yo le digo, me lo dirá para quedar bien, pero si lo dice él, es palabra sagrada, y tenía razón. Pero Gabriel no representa como un denominador de un defensor, y comenzó a demostrarlo en el Estudiantes de Sabela. A seis meses de su llegada, se consagró campeón de la apertura 2010. El equipo de Sabela, otra vez, se corona campeón en el fútbol argentino. En total en el pincha, 76 encuentros disputados y 10 tantos que llevaron su firma. ¿Te acordás de Migliore jugando en Racing? Lo fuimos a ver, lo cargaba, le decía, wow, wow, Rottweiler le decía, parecía como que te iba a morder y qué sé yo, pero era un chico que cambia mucho adentro de la cancha, se transforma prácticamente. De La Plata se mudó a Núñez, su evolución hizo que se convirtiera en un jugador clave primero para Ramón Díaz y luego para Gallardo. Lo que él ha hecho en River, aparte es un club tan prestigioso, donde la camiseta pesa, porque realmente yo creo que pesa, es como que él lo tomó con tanta responsabilidad que lo llevó a sacar lo mejor de él. Cuando llegó a River lo vi mucho más maduro, lo vi un jugador más experimentado y con algunas cuestiones físicas y también tácticas que eran mucho mejor a su debut. Yo le vi mejor a él la técnica. Por ahí, cuando era muy chico, no tenía una técnica la que tiene ahora. Llega Ramón Díaz, le pregunto, uy, Gaby, viene un técnico nuevo, no te hagas problema, los jugadores nos ponemos y nos sacamos. Me dijo, me quedó muda. Cuando llega Gallardo le digo, uy, llega Gallardo, y ahora me dice, quedate tranquila, dice, vamos a andar bien porque es muy buena gente. Eso fue todo lo que me dijo. Se destacó por su regularidad, por su presencia en las dos áreas, por su proyección y por sus goles en momentos decisivos. Viti viene por arriba, se levantó al área y está, ¡gooool! ¡Hilbertado! ¡Gol! Me acuerdo que entramos y un viejito lo para, en la parte del anillo de River, y lo mira y le dice, nene, esto es River, mira bien, le dijo. Y le hace así con el dedo, mostrando la cantidad de copas que tenía, ¿no? Y después con el tiempo le digo, yo lo voy a buscar a ese señor para mostrarle, porque el equipo en realidad que vos integraste, salvando las distancias, ganó más títulos que la mágica. Yo sé dónde está este viejito. Así le vengo a mostrar la copita que terminaste de darle, ¿no? De repente su vitrina se había adornado con siete títulos en River. Su teléfono sonó. Era Sabela, su ex entrenador en Estudiantes, quien comandaba la selección que afrontaría el Mundial de Brasil 2014. No era una sorpresa. Estaba en la lista preliminar de 30 jugadores. Aquel día fue, no me olvido más, tampoco estábamos en casa y muy entusiasmados y me acuerdo que pongo la tele para ver la lista y ahí avisan que lo daban de baja. Lo llamé llorando y él lloraba del otro lado. Tenía muchas ganas de estar en esa selección, sobre todo con Sabela que lo quería tanto y que lo había tenido un estudiante y fue campeón con Sabela, ¿no? Fue un baldazo de agua fría, en realidad. Más a la distancia porque uno quiere estar cerca para poder abrazarlo y poder, digamos, darle una contención. Pero y uno en ese momento no sabe qué decirle porque, bueno, ya ven de otra oportunidad y el fútbol a veces no te da tantas oportunidades, ¿no? Sobre todo en los mundiales. Yo no creo que haya sido una frustración, ni mucho menos. Creo que debe haber sido parte de la experiencia, decir, bueno, estoy ahí, soy joven y a futuro voy a poder estar. No agachó la cabeza ni mucho menos, siguió creyendo y por el mismo camino. A seis meses de quedar libre en River, arregló un nuevo contrato, lo mismo que supo hacer en Racing, una forma de ser agradecido con los clubes que lo vieron desarrollarse. Se fue por la puerta grande de Núñez, marcando un gol de penal que la hinchada pidió que pateara. La ovación de la gente la reconocía a sus 146 partidos, 11 goles y 6 asistencias. Mientras, Gerardo Martino le daba continuidad con la celeste y blanca. Tiene Ángel Mercado. Está llamado para estos momentos puntuales. Tiene goles en finales y ahora también tiene un gol para poner 2-1 Argentina en Chile. Tengo una anécdota que siempre la cuento. Por un lado triste, pero por otro lado... Me acuerdo que voy a comprar al mercado y había una señora con un nene buscando cosas en un contenedor. Comida. Y entré y me chista la señora y me dice, oiga, dígale gracias a Gaby por el que hizo. Mándele salud, que lo queremos un montón. Y yo dije, no. Hay gente acá que le prende velas, hay gente que lo quieren un montón. Fue sparring de la selección para Alemania 2006. Allí, un tal Lionel Messi le ofrendó sus botines. En 2010, Maradona lo convocó para representar al combinado local en un encuentro ante Jamaica. Quedó en la puerta de Brasil 2014. La herida resultó efímera. Con el arribo de Jorge Sampaoli, se consolidó como titular. Me parece que es una medalla la trayectoria que lo merecía y es justicia, me parece que esté. Yo creo que ha demostrado que puede jugar en la selección sin ninguna duda. Hablar de justicia o injusticia, hay muchos jugadores y por justicia podrían ir varios. Pero creo que es el fruto al esfuerzo, que sería un premio a su esfuerzo. Es mi guía de que si uno trabaja por lo que quiere, lo consigue. Y esto que le pasa ahora es más que merecido y yo creo que él luchó mucho para estar acá. Las personas que trabajan para lograr, para seguir dando pasos, para, si se quiere usar la metáfora de la escalera, para poder seguir ascendiendo esa escalera, no creo que necesiten revanchas. Una noche en Quito, festejó la clasificación a Rusia al lado de ese pibe que le había obsequiado sus botines 12 años atrás. Dice esto, tan humilde que le llama la atención. Porque él cree que es la base de todo ser humilde, pero en el estatus que está Messi, ser como es, le parece increíble. Parecería que Gabriel siempre conoció parte de su destino. 21 años después de afirmar a su abuela que iba a jugar en Europa, desembarcó en Sevilla. Su primer grito, nada menos que en el clásico ante Betis, en la portada de su Twitter, aparece una bandera del equipo andaluz. No la eligió por casualidad. De alguna manera, representa su lema de vida. Ese es el lema de él. Él nunca te rindas. De hecho, yo lo tengo a la tableta porque es el lema de él. Ante la adversidad pudo, no se dejó vencer, ¿no? Siempre fue un chico que peleó por más, fue por más. Y él dice que los sueños son para ser cumplidos. Cada vez que se cumple una meta, él se pone un nuevo sueño. Se casó con Lucía, a quien varias veces le dedicó los goles formando el gesto de la L. Tuvieron una hija, Milena. Lo declararon embajador deportivo de Puerto Madryn. Su ciudad, a la que siempre regresa. Para degustar su debilidad, el cordero, y claro, para visitar a sus seres queridos. El año pasado, cuando él visita el club, bueno, el comportamiento, bárbaro. Ser persona de bien te lleva que siempre quedás marcado en la historia, digamos. Se prestó a todas las fotos, se prestó a la tora, se prestó a todo, realmente, y eso es formar una buena persona. Nunca lo deslumbraron los espejitos de colores. Me llamó a mí, de hecho, la atención eso. Siempre mantuvo un perfil bajo, de decirte viajar en clase turista, porque yo sé que puedo viajar en primera, pero el turista lo llevo a ustedes. Verlo de nuevo con los colores, realmente, emocioná, de verlo por ahí con la camiseta de Argentina y por el momento con los colores de tu club. Su mamá Marcela denota simpatía y transmite tranquilidad. Sin embargo, todo hizo cambios y la pelota empieza a rodar. En realidad era muy obsesiva y yo, en realidad era darle aliento, que por ahí se interpretaba mal, pero sí, de gritar mucho en la cancha, molesta. Marcela vivía de una manera tal que a veces uno la tenía que estar parando, venía a pedirme que sea capitán, cosas de esas, que a veces no la esperaba. Yo quería que él fuera capitán, era como que lo único que le faltaba. A veces le piden que juegue de 10, que juegue de 9, ella quería que su hijo sea capitán. De hecho, él me lo hacía ver siempre y se enojaba y el día de hoy que me reclama eso. Cuando tuve que ir a verlo a Buenos Aires, lo primero que me dijo me venís a ver pero no gritas. O sea, fue una condición terminante, si no, él no quería que lo viera. ¿Le gustan los Rolling Stones por vos? Le encanta el rock and roll. La otra vez le contaba a los pibes de una anécdota muy indivisible de Curiaki, le decía en casa no había para comer pero sobraba el rock and roll, ¿no? Fuimos a ver juntos los rolling. Lloramos muchísimo. Su papá Javier trabaja hace 26 años como periodista inmobilero en la Radio 17 de Madrid. Tiene una cuenta pendiente aunque no sabe si la va a poder lograr debido a las emociones que esto podría generarle. ¿Vos jugás a la play y lo relatás? Contame, ¿cómo es eso? En cada uno juego en Sevilla. Entonces, como no me gusta los relatores que hay relato en Sevilla los relato yo. Así que, de hecho, cuando estuve allá les contaba a los chicos y se reían porque a Pizarro lo pongo siempre porque lo aprecio entonces lo pongo. Eber también juega siempre en mi equipo. Así que los relato yo, sí. Y hago toda la cuestión cuando hacen goles, cuando no hacen. ¿Y si algún día te tocara relatarlo en vivo en directo? Me muero, no creo que pueda. Siempre es una deuda pendiente, ¿no? Es una deuda pendiente que siempre tengo con él. 44 minutos del primer tiempo ataca a la Argentina. Corner que viene de Vanega, centro, corazón del área, cabezazo también y el rebote entre Mercado, gol. ¡Gol! Argentino, Gabriel Iván Mercado, el de los goles importantes, el que siempre está después del cabezazo de Tamedi y después buscar adentro del área y a cobrar Argentina 1, pero sincero, Gabriel Iván Mercado, el pibe de Puerto Madryn. Año 2018, una tarde de marzo, en el club JJ Moreno un chiquito comenzó a practicar en la escuelita de fútbol. Tiene tres años, pero se entrena con los del cuatro. Un par de décadas atrás a un familiar suyo le sucedió algo parecido, ya que jugaba con la categoría 86, siendo 87. ¿Se te mueve un poco el piso cuando lo ves al chiquitito ahí con un patrón pateando la pelota? Sí, te trae recuerdos de él, mejor dicho, pensar que Gabriel estuvo acá en una de su edad un poquito más y yo digo, y aparte, por la edad que tiene, mire, que gratuito también, un físico interesante para la edad, tres años, ¿me entendés? Bueno, empezamos con cuatro, pero él tiene tres, pero las cualidades que tiene se adapta al grupo, ¿me entendés? entonces digo, bueno, esperemos que tenga la misma suerte que el tío. Viste una camiseta del Sevilla que lleva en su espalda el apellido Mercado, las huellas de su tío están desparramadas por el club y él lo percibe, de repente aminora su marcha y nos observa, no es uno más y está comenzando a sospecharlo, Mirko ya siente y respira fútbol y sabe que Gabriel va a representar a la selección de su país en la próxima Copa del Mundo. Él soñó con esto y creo que el momento va a ser maravilloso para él y que ojalá cuando termine el Mundial todos juntos vamos a estar festejando esta conquista. Después de haber viajado en el Roca parado con tanto esfuerzo con la moneda justa vea el lugar donde llegó. Por justicia, por Dios, por los que no están que se traiga la copa y que lo disfrute un montón. Ha querido el destino que Marcela, su mamá, pueda volver a entrar al club. Cuando jugaba Gabriel Mercado en Madryn era tan eufórica la madre a la hora de pedir, de reclamar, de festejar que un día le dijeron señora, usted acá no puede entrar más. Su hijo sí, porque es un fenómeno, pero usted no. Mirko, su sobrino a quien veíamos recién es quien le permitió a la mamá de Gabriel Mercado que pueda volver a ingresar. a este club. La verdad que Mercado es un jugador que si vos lo tratás fuera de la cancha desborda tranquilidad, paz, es una templanza absoluta. Todo lo contrario de lo que vemos adentro de la cancha y por eso es que se hace tan querible afuera y adentro. Nosotros nos despedimos, pero por un rato no más, en cualquier momento nos vamos a reencontrar con más repasos de la vida de los jugadores en estas biografías de Taze Sports en Rusia 2018. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!